¿Qué es lo que se llama Tomás Hipólito Tiburcio? El partido tampoco logró el registro y pues él trae un acuerdo, pacto con la alcaldesa de Alvarado, entendemos que son muy amigos, a cambio de cargos municipales pues desean desbancar al actual director y seguramente promover un aliado de ellos o incluso al propio Tomás Hipólito Tiburcio. Me pregunto qué tiene que ver la academia con los acuerdos políticos que puedan tener él como excandidato de Podemos, o sea de un partido político. Sí, y el tecnológico, el desempeño del tecnológico están haciendo un daño a las actividades académicas ahí y pues no puede ser la grilla así la que determine la continuidad de las clases tan importantes de esta actividad académica. Por lo tanto pues he instruido primero que se atienda a los jóvenes.